Cuáles son las calles entonces que se van a pavimentar en el barrio San José, que son nueve, y las restantes hasta completar las 23 en Barrio Centro. Esto nos decía el ingeniero Robles. Hola Karina, hola a toda la importante teleaudiencia. Sí, efectivamente, bueno, sabemos de los problemas que tiene la ciudad, los seguimos abordando y seguimos avanzando. A veces no alcanza porque el presupuesto es finito, digamos. Nos gustaría hacer todo, pero bueno, hacemos en función de una administración seria, una administración equilibrada, de acuerdo a los tributos que uno recauda, los va optimizando, le saca el mayor provecho, tanto al personal como al... Nosotros mejoramos mucho el tema de pavimento haciendo las obras por administración, contratando lo menos posible. Nosotros vamos haciendo 125 cuadras en Crespo y muchas de ellas las hicimos con personal propio. Y obviamente tuvimos que equiparnos, tuvimos que comprar muchos camiones, tuvimos que comprar compactador que nos aceleró. Nos lleva mucho costo de mantenimiento, pero fue armar una conciencia nuevamente de que por administración desde el municipio se podía hacer. Y de esa manera nos ahorramos todo lo que las empresas ganan de beneficios, más lo que pagan de impuestos, más un montón de otras cosas, costos, que traduce la empresa a una obra que desde la municipalidad no precisamos. Pero como la demanda es tan grande, es simplemente un complemento que se hace, a veces como en este caso que llamamos a licitación, para pavimentar 23 cuadras. Serían unas 9 de pavimento nuevo que tienen cordón cuneta y unas 14 que se van a repavimentar en el centro. El día pasado, antes de nombrar las calles, una concejal había propuesto, sugirió que sería bueno que la municipalidad tenga la propia planta asfáltica. ¿Esto tiene alguna ventaja o son más las desventajas? Desde mi punto de vista es desventajoso, porque una planta, ya tenemos la experiencia de Victoria, tiene serios problemas, nos están llamando a todos los secretarios de la zona a ver si le podemos ayudar para mantenerla, porque hay que alimentarla, hay que alimentarla con vagones y vagones de piedra para elaborar el hormigón, o equipos y equipos y equipos para acercar la piedra, arena y la compra del asfalto. Pero aparte es introducir a la municipalidad un rubro que no conoce, que tendría que desarrollar todo nuevo que a las empresas mismas que tienen las plantas les cuesta muchísimo. Pero aparte, la planta lo único que hace es la mezcla. El tema de la cantidad de cuadras que tiene la ciudad, que necesita la ciudad, es un montón de otras cosas. Es el desmonte, es el acopio de brosa, es la compra de malla cima, la operatividad, el personal idóneo, tantos frentes para hacer maquinarias, equipamiento, terminadora, porque es la planta no sola, una terminadora debe estar como 4 o 5 millones de pesos. Los rolos lisos, esos son carísimos también. Hay que armar todo un equipo, no más, ya es costosísimo. Pero a su vez, estaríamos privando a empresas locales que producen hormigón de cemento, de que vendan y de que comercialicen y que el dinero quede acá. Así que, otro de los criterios, digamos, que a nosotros nos motiva a hacer hormigón de cemento es que nosotros tenemos proveedores locales y el dinero queda acá en Crespo. Y a su vez, por la gran cantidad de camiones que tiene la ciudad, como, gracias a Dios, es productiva, industrial, los pesos, digamos, de las cargas sobre los asfaltos del transporte pesado es importante, por eso nosotros, a diferencia del asfalto, tratamos de hacer lo más posible de hormigón. O sea que siempre es más conveniente contratar o tercerizar esto, digamos. Cuando son volúmenes grandes, sí. Y comprar una terminadora, y sabemos los problemas que tiene el Estado, a veces en algunos aspectos para administrar y sobre todo aventurarse a cosas nuevas, requiere de una estructura, tendríamos que aumentar los impuestos, armarnos de una estructura nueva, grande, siendo que ya está funcionando una que anda muy bien. Y a su vez, bueno, el asfalto, todos sabemos, ahora, por ejemplo, se ha disparado el barril de petróleo y sale más caro hacerlo de asfalto que hacerlo de hormigón, de cemento. Y el cemento es un producto local, digamos, la conchilla, todo lo que produce el clinker que produce en el cemento son de acá de la zona. Así que todas estas cosas son beneficios, pero bueno, también hay gente que opinará lo contrario, lo podemos refatir con número y proyectarlo a mediano y largo plazo. Bueno, ¿cuáles son estas calles que se van a pavimentar y las que se van a repavimentar? El total 23, dijimos. Me las imprimí porque no me las acuerdo en memoria, pero en el barrio San José, principalmente, que es lo que nosotros entendemos, los riegos asfálticos ya han caducado, ya no, 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 con lo mismo que decíamos anteriormente, el tema de las grandes cargas que los tienen que soportar. Vamos a pavimentar las que tienen cordón cuneta en el barrio San José para dar una solución definitiva, no ir todos los años con el mismo problema de los baches, de regarla, de Catamarca, Santiago del Estero, tres cuadras, Córdoba, dos cuadras de Tucumán, una de Mendoza y una de San Juan, que tienen cordón cuneta. Y vamos a repavimentar cuatro cuadras de calle Belgrano, dos cuadras en Moreno, dos cuadras en el 25 de Mayo, una en Independencia, un sector ahí del Encuentro de Independencia y la Iglesia del Rosario, que está bastante feo ya, digamos, ya está, se puede ver reseco el material asfáltico, ya cumplió su vida útil hace muchísimos años, y cuatro cuadras de San Martín. Estas 24 cuadras, bueno, un proyecto ambicioso, anhelado por todos, pero va a mejorar notablemente dos zonas claves para Crespo, el centro y el barrio San José, que a todo el mundo nos quitaba el sueño, aparte de lo que fue lo de calle Buenos Aires, que gracias a Dios ya lo tenemos casi resuelto, nos falta la última cuadra solamente, nos queda este tema de esas calles que se transitan mucho ya y estaban deterioradas fuertemente porque tenían el riego asfáltico, ese riego que es una película milimétrica de asfalto que sabemos todos que acá en las esquinas, cuando gira un camión hace un torque, se levanta con facilidad. Así que bueno, esto es una solución para por lo menos 15, 20 años. ¿Y las obras cuándo comenzarían? Creo que tienen un plazo de 30 días para iniciar los trabajos, desde la adjudicación. Nosotros ahora ya se presentaron dos empresas, están en la etapa de evaluación de la licitación y van a pasar a, ni bien se adjudique, se le manda el telegrama de adjudicación, tienen 30 días para iniciar los trabajos. Estimamos que en marzo tendríamos que estar haciendo pavimento. Ojalá. Bueno, en otro orden, sabemos que está avanzando una obra en la cuenca... Gracias. 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 Gracias.